No era lo que yo esperaba, si al cantar estuve Que la mañana cerrada no comprendo la razón Mis ojos lloran de amor al no poder ver a tu cara Lo mismo que la mañana que le está quitando el sol Mis ojos lloran de amor al no poder ver a tu cara Lo mismo que la mañana que le está quitando el sol Despierta, niña, pon el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar los míos Mi bien sé que estás dormida, despierta que en tu ventana La brisa de la mañana viene a mojar tus mejillas No me hagas esperar a mi niña toda esta pasión de verte Que arde la fibra más fuerte que mi corazón sea niña No me hagas esperar a mi niña toda esta pasión de verte Que arde la fibra más fuerte que mi corazón sea niña Despierta, niña, pon el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar los míos Que arde la fibra más fuerte que mi corazón Que arde la fibra más fuerte que mi corazón sea niña Que arde la fibra más fuerte que mi corazón sea niña Entonces el día pasó Entonces el día pasó en que pose la guitarra No ha de empañar la tonada que este dúo le cantó Entonces el día pasó en que pose la guitarra No ha de empañar la tonada que este dúo le cantó Despierta, niña, pon el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar los míos